Una estudiante de la Universidad Estatal del Noroeste de Missouri murió la madrugada del domingo después de que un conductor ebrio se estrelló contra el frente de un bar en el que se encontraba. Morgan McCoy, estudiante de segundo año de educación primaria de Liberty, salió con amigas a The Palms cuando el incidente ocurrió alrededor de las 12 y 40 de la madrugada. Alex Allen Catterson, de 21 años, de Maryville, estrelló su camioneta contra la puerta del bar. Catterson fue detenido y acusado de homicidio involuntario de primer grado. Los documentos policiales mostraron que su nivel de alcohol en la sangre se registró en 0.207, más del doble del límite legal. Morgan es descrita por aquellos que la conocían como una amiga cariñosa, sociable y leal. Era miembro de la sorority Sigma Kappa y ella era una estudiante y a la vez empleada de la Escuela de Educación. En cuanto al conductor, un amigo publicó en Facebook que Catterson es un buen tipo que nunca quiso que esto sucediera y cometió un error que lo perseguirá por el resto de su vida. Un error que pudo haberse evitado y que puso fin a la vida de una joven mujer con un futuro prometedor por delante. Señores, comprobado, el alcohol y el volante son una combinación fatal que lleva a muchas desgracias permanentes.